Apocalipsis 1, 12 dice Me volví, para ver de quién era la voz que me hablaba ahí. Al volverme, vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una tónica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un oro, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla en todo su espiandor. Gracias. Mientras soy extranjero en esta tierra, mi esperanza pongo en ti. Tú me has dado un nombre que es eterno, viviré siempre para ti. Mientras soy extranjero en esta tierra, siempre soy extranjero en esta tierra, mi esperanza pongo en ti. Tú me has dado un nombre que es eterno, viviré siempre para ti. Tú eres inconmovible en mí. Tú eres inconmovible en mí. Yo por siempre estaré en ti. Desde el día de hoy para ti, tú eres inconmovible en mí. Gracias.